Durante la madrugada del domingo, un conductor imprudente estrelló su vehículo contra un poste de luz, afectando significativamente la vía eléctrica en una parte crucial del Boulevard Fundadores. El accidente ocurrió alrededor de las 5.30 de la mañana, generando un estruendo que despertó a los vecinos de la zona. Esta cosa afecta pues ahora sí que todo lo que es el Boulevard, el comercio, y más con estos calores ahorita, como decía, las comidas que están en los refri y todo eso, pues son cosas que, pero pues ahora sí que hay esperarse. Las maniobras de la Comisión Federal de Electricidad fueron coordinadas rápidamente, pero los residentes y locatarios han estado sin luz durante varias horas. La señora Guadalupe Torrecillas, una residente afectada, afirmó que la falta de luz es particularmente perjudicial en esta época de calor. Es imposible dormir y trabajar sin aire acondicionado, comentó. Porque, pues, más que nada cuando pasamos caminando y pasan estos accidentes, pues sí está peligroso. No, no es la primera vez seguido, está pasando lo mismo. No, pues sí, a veces ha habido que hasta unos dos o tres días, ¿verdad?, que no tenemos luz. Se tarda mucho. Pues sí, no, que arreglan todo eso. Testigos aseguraron que una patrulla pasó escasos minutos después del accidente y brindó auxilio al conductor, quien solo sufrió rasguños, y posterior se lo llevaron detenido. A pesar de la intervención de la Comisión Federal de Electricidad, el suministro eléctrico no se restableció, lo que generó molestias y pérdidas para los negocios de la zona. Un locatario, empleado de un lavadero de autos, criticó la imprudencia de algunos conductores, ya que el cierre del negocio durante varias horas impactó su jornada laboral. Pues la mañana me percateaba porque se escuchó fuerte, nosotros aquí vivimos aquí, escuchamos el ruido, pues, como si un tronido, y pues era un carro, un yeta azul, ahí se estampó contra el poste, al parecer el amigo iba tomado, porque ya enseguida, como a los dos minutos, una patrulla venía circulando por aquí, y fue que también se dio cuenta la patrulla, pues, el amigo se bajó todo, y pues venía tomado el amigo. Este incidente resalta la necesidad de mayor prudencia al conducir y la importancia de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades para mitigar los daños y restablecer la normalidad lo antes posible. Con imágenes de Luis Carlos Ramírez, reportó para Primer Sistema de Noticias, Salvador Guzmán.